Fueron absueltos de culpa y pena por el juez Manuel Aguirre en un juicio por calumnia y difamación. A cuatro días de juicio oral y público fueron absueltos los periodistas Silvio Cuevas, Yolanda Par, Andrés Caballero y al exgerente Ismael Hadid. Los querellados quedaron satisfechos con la decisión final del juez Manuel Aguirre. Estamos esperando desde un primer momento, verdad, y bueno, algunas observaciones que hizo el magistrado respecto al tratamiento de la información, que bien vale tener en cuenta, verdad, porque no. En este caso, ¿verde dónde proviene la inculpación? Efectivamente, es una lección para todos, para mí, verdad, porque de repente nosotros también somos víctimas de gente avivada que nos quieren utilizar también, pero es muy satisfecho con el resultado del juicio. Feliz, ya tranquila, verdad, después de varios días muy tensos, más allá de que uno estaba seguro de su inocencia, pues siempre enfrentar un juicio oral es complicado y es duro, sobre todo para uno que nunca enfrentó. Pero, bueno, salimos bien, salimos confiados acá, por supuesto, se tomarán las recomendaciones del señor juez, que nos ha dicho, por supuesto, que es cierto, tiene razón. La señora Tomasa Lugo, otra de las querelladas, se desvaneció luego de escuchar la sentencia, ya que la misma fue condenada por calumnia y obligada a pagar una multa de 10 millones de guaraníes, que deben ser pagadas al Estado, porque el abogado Evelio Fabio Salinas fue dañado socialmente según el juez. El abogado querellante afirmó que no está satisfecho con la sentencia y que analizarán la probabilidad de apelar. El juez dio una explicación muy sencilla de las cuestiones, verdad, sin ahondar en detalle los fundamentos, inclusive faltaron algunas fundamentaciones. Se refirió exclusivamente a la querella, siempre fue por difamación, calumnia e injuria, y el juez explicó todo el tema de la calumnia, sin embargo, no se refirió a la difamación ni a la injuria, verdad. El afectado Fabio Salinas se mostró neutral ante la sentencia y se mantuvo reservado de emitir opinión antes de dar una nueva lectura a los alegatos finales, según afirmó. Queremos reservarnos la opinión por la sencilla razón de que tenemos que leer los fundamentos de la sentencia. Una vez que tengamos la sentencia, vamos a estar emitiendo opinión y vamos a estudiar qué es lo que corresponde hacer. Vamos a seguir los pasos que verdaderamente corresponden conforme al Código Procesal Penal.